Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las estocadas del régimen de Nicaragua contra la Iglesia Católica llegan por diferentes vías. Las detenciones y expulsiones de al menos siete sacerdotes hacia Roma han marcado la última semana, pero no contenta con esto la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiere hacer más daño y golpear aún más a la institución religiosa. El 12 de agosto la dictadura dio otro zarpazo. El Ministerio del Interior oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diosesana de Matagalpa, alegando incumplimiento en la presentación de los estados financieros en el periodo 2020-2023, ya que la Junta Directiva expiró el 27 de septiembre de 2022. Con el espíritu de servicio, caridad y amor, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, visitó el Hospital César Amador Molina en esta ciudad, acompañado del Padre Jairo Pravia, subdirector de Cáritas, para hacer entrega al alcalde municipal y autoridades de salud una donación de dos millones de córdobas en materiales de uso en el servicio médico para que los enfermos que ingresen a este centro asistencial gocen de una mayor calidad de atenciones. El acuerdo ministerial firmado por la ministra María Amelia Coronel también anula los registros para operar de otras cuatro entidades adscritas a Cáritas para desarrollar su labor social en Matagalpa, uno de los departamentos más sacudidos por la tiranía sandinista por tener como obispo a Monseñor Rolando Álvarez, que pese a su destierro sigue causando un enorme temor para la pareja presidencial. Bendice estos equipos que hoy entregamos en tu nombre para el bienestar de nuestra gente, del pueblo de Dios, de la población en general y bendice sobre todo a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, al personal administrativo que aquí labora y que busca salvar vidas. Cáritas de Matagalpa funcionaba como un centro de asistencia social administrado por la Iglesia Católica. Fue registrada el 26 de marzo de 2009. Desde sus inicios se dedicó a promover el desarrollo de las comunidades más alejadas del departamento de Matagalpa, dando prioridad a los segmentos más pobres de la población y a aquellos que carecen de infraestructuras básicas en salud y educación, según especifica la entidad de caridad religiosa en sus redes sociales. La labor de Cáritas era pública y el régimen de Nicaragua salía beneficiado con su presencia. En junio de 2015, por ejemplo, el eterno alcalde de Matagalpa, Sadra Celedón, agradeció en nombre del gobierno sandinista el magnífico trabajo del brazo social de la Iglesia, al que ahora desprecian e intentan desaparecer. En nombre del pueblo de Matagalpa, de todo este departamento y del país, le queremos dar las gracias y un reconocimiento con mucho preso al Señor, a usted, a la Iglesia, por esta magnífica labor de servicio, de bienestar, que siempre hace la Iglesia, para que nuestra ciudadanía pueda ir avanzando en las mejores condiciones de la salud. Le damos gracias a Dios por tener un buen movimiento. Cáritas además respaldaba áreas como la seguridad alimentaria, la atención a privados de libertad, la lucha contra la trata de personas, así como campañas de atención y sensibilización sobre el COVID-19. Recuerde que el coronavirus es una enfermedad que ataca silenciosamente y no distingue edad, género ni estatus social. Por eso, yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Este es un mensaje de Cáritas, con el apoyo de Adveniat. La inquina contra la Iglesia Católica no cesa. Antes de anular Cáritas Matagalpa, Ortega había anulado hace dos años desaparecer a Cáritas de Estelí, y para 2023 le siguieron Cáritas de Nicaragua y Cáritas de Ginotega. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Sigue persecución contra la Iglesia Católica. Ortega anula Cáritas Matagalpa, aunque se beneficiaba de sus proyectos. Los ha afectado muchísimo esta sequía y no hemos cosechado nada. El radar de apoyo de Cáritas de Ocesana de Matagalpa a la ciudadanía no se limitaba a la educación y a la salud. Tampoco lo hacía dentro de las paredes de las iglesias. Estaban al pendiente de que en la zona no faltara el alimento. Brindaban atención a las familias para garantizar sus cosechas y mantenían un monitoreo constante ante la llegada de fenómenos naturales que pusieran en riesgo el sustento diario de los pobladores de las localidades del norte. Esperamos que a nivel gubernamental pueda reflexionar el gobierno y pienso que hasta el momento se deberían tomar decisiones para declarar Estado de Emergencia al sector seco. Aquí lo estamos viendo todo el país, porque es un sector de Nicaragua que está sufriendo mucho esta sequía. Daniel Ortega y Rosario Murillo no quieren sombras de ninguna institución y se han propuesto eliminar a organizaciones no gubernamentales que están trabajando de lleno en acciones de solidaridad con las familias en las zonas. Una de ellas es Cáritas de Matagalpa, a la que el gobierno ordenó cerrar a partir del 9 de agosto de 2024. El régimen puso fin a la labor social que esa entidad desarrollaba desde el 23 de marzo de 2009, o sea, hace más de 15 años. Estuvimos entrando en contacto con aquellas familias que fueron afectadas, con los líderes comunitarios y de esa manera, después, en qué manera se podía apoyar en lo más urgente. En ese afán por acabar con la iglesia y sus dependencias sociales, el sandinismo deja en la desprotección a los nicaragüenses, sobre todo a los más pobres, remarcan los defensores de derechos humanos y abogados Braulio Abarca y Dani Ramírez Ayerdis. Este cierre arbitrario de Cáritas de Matagalpa afecta a toda la población beneficiaria, pero también es evidencia de una persecución religiosa, no solamente a los cientos de sacerdotes que se encuentran en la situación de persecución actual, sino también a laicos, a personas que mantienen su fe en la iglesia católica y en otras denominaciones. Además, que la afectación en el tema educativo, recordemos que varias escuelas, tal como el Instituto San Francisco de Matagalpa, fue cerrado y confiscado, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil que tenían instituciones educativas, que tenían asilos de ancianos, que tenían, por ejemplo, hogares de niños, niñas y adolescentes, situación de riesgo y de vulnerabilidad. En Nicaragua, al menos 51 sacerdotes han sido desterrados, incluyendo a dos obispos, al menos, y a la fecha se encuentran detenidos al menos dos sacerdotes. Esto evidencia que en Nicaragua nada está normal. Esa violencia generalizada que está ejerciendo el gobierno de Nicaragua en contra de la diócesis de Matagalpa es para pretender borrar erráticamente y sin efectos el paso del obispo Álvarez por su diócesis. Y por eso es que está realizando todas estas violaciones de derechos humanos en contra de trabajadores, de laicos y sobre todo de religiosos. Ese es el marco general de la persecución y de todo lo que se procede en contra de Cáritas. El cierre de Cáritas por parte del gobierno obedece a eso. Se quiere vaciar a la diócesis para mantener la idea de que ellos ejercen un poder desproporcionado Ramírez Ayerdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, asegura que este cierre de Cáritas aumenta la brecha de desigualdad social en el norte del país. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1.2 millones de nicaragüenses sufren hambre. El efecto del cierre de Cáritas en cualquier otra diócesis o departamento de Nicaragua es profundizar los niveles de pobreza que tanto en ámbitos urbanos como rurales lejos de las grandes ciudades de Nicaragua son mucho mayores, sobre todo en el ámbito rural. El gobierno es inclemente con las personas en situación de pobreza porque todas las ONGs que se cierran, el efecto es que muchas personas disminuyen en su calidad de vida porque tampoco es que estas ONGs mantienen a estas personas. Cáritas da asistencias puntuales a las personas, a los pobladores en situación de pobreza general a extrema y eso es una inclemencia gigantesca y además cubren necesidades que el Estado no logra ni ha logrado cubrir nunca y esto no tiene que ver necesariamente solo con el gobierno de Ortega sino que el Estado nicaragüense siempre ha estado ausente en las áreas rurales. Esa cancelación de Cáritas de Matagalpa a criterio de Braulio Abarca, defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, evidencia las violaciones a las leyes del país y a los tratados internacionales. En Nicaragua se continúa violentando la libertad religiosa así como también la libertad de expresión y todos los derechos humanos que se encuentran reconocidos no solamente en la constitución política nicaragüense sino también en los tratados internacionales que ha ratificado Nicaragua tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el más antiguo y con mayor reconocimiento a nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto incluye el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil pero también de organizaciones con cortes ecuménicos ya sean evangélicos, católicas y de otras denominaciones. Entre ellas el cierre arbitrario de Cáritas de Matagalpa que apoyaba a cientos de personas con ayuda humanitaria, ayuda social pero también apoyaba en casos de que se necesitaba una intervención de emergencia. Con la ilegalización de Cáritas Diosesana de Matagalpa el Estado se apropia de todos los bienes de la institución humanitaria otra forma de asaltar a la Iglesia. Al volver entidades de ayuda humanitaria asilos de ancianos y universidades de la Iglesia Católica han sido arrasados en Nicaragua. En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. El cierre de Cáritas de Matagalpa es el ataque más reciente contra la iglesia. En esa oleada represiva han cancelado decenas de instituciones entre esas 25 universidades privadas varias de corte religioso como la Universidad Católica San Juan Pablo II o la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. De nuestro monitoreo hemos ya contabilizado al menos 420 organizaciones evangélicas y católicas cerradas así como también radios medios de comunicación e incluso canal de televisión católicos que han sido cerrados de manera arbitraria en el país. Esta situación genera un cierre y cada vez una mayor separación de Nicaragua con la comunidad internacional hay cada vez un mayor aislamiento de la comunidad internacional hay menos apoyo a las personas que más la necesitan debido a que si si el estado no apoya aquellas personas que no tienen una tendencia oficialista evidentemente quienes brindaban este apoyo humanitario social y económico son las organizaciones de la sociedad civil incluyendo la ley de católica lo cual ha generado grave detrimento a los derechos pero también a la integridad de las personas que eran beneficiarias de estos servicios. El pretexto para ilegalizar a la institución que funge como brazo social de la diócesis que dirige el obispo Rolando Álvarez se basó en la no presentación de reportes financieros lo que consideran falso y una trama para desmantelar más organizaciones de la sociedad civil. El régimen de Nicaragua sigue alegando esa locura de no presentar estados financieros está probado que desde 2020 el Ministerio del Interior como una maniobra para forzar de manera dolosa el cierre de las organizaciones se niega a recibir toda documentación por parte de las ONGs para dejarla en un estado definitivo de indefensión no reciben las documentaciones no solamente financieras sino de cambios de juntas directivas los libros contables los balances financieros y así de esa manera robarse los bienes de estas organizaciones y vengarse contra cualquier organización religiosa y de cualquier otro tipo que consideran que son parte de la estructura que ejerció o que fueron parte del supuesto golpe de estado que nunca existió los proyectos que desarrollaba Caritas en Matagalpa eran coordinados con el gobierno local al que en varias ocasiones hicieron entrega de equipos médicos para atender a la población esos actos de piedad son los que Ortega y Murillo quieren desaparecer bajo un falso sermón en el que acusan desde 2018 a sacerdotes y obispos de golpistas y terroristas aunque sus operadores en el norte del país no podrán borrar esas imágenes donde aparecen agradeciendo las donaciones de la iglesia extirpar de nuestra mente y de nuestras acciones como si fuera un tumor maligno todo aquello que destruye el proyecto de ser un país y una sociedad mejor no nos ayuda la deshonestidad la mentira la extorsión la falsa denuncia la injuria la difamación hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio chau chau Gracias por ver el video.